¿Qué tal chicos? ¿Cómo están mis Kriks? Espero que se encuentren muy bien. Hola mis Kriks, el día de hoy nos encontramos en la cuenta de Tinka nuevamente en una de las cuentas más insanas de Free Fire. Si vieron el anterior video sabrán que la estuvimos revisando y tiene muchas cositas buenas. Y es su rango que se encuentra ahora mismo con 936 estrellas loco. Aparte de eso que tiene títulos de armas en sus dos armas favoritas. Que viene siendo la Desert en el top 24 de Uruguay y así mismo en la 1500 en el top 60. Ahora mismo ponme en los comentarios tú en cuántas armas tienes el título de Gloria. Y entre otras cosas que me dejó muy sorprendido es en la camiseta que no les sale la foto. No chicos, no sé qué le pasó, pero esta camiseta como pueden observar es la camiseta de Tinka más exclusiva. Y al parecer no tiene la foto, no sé qué pasó con los archivos de Garena ahí, pero no sale nada. Así que mis Kriks, el día de hoy vamos a usar esta cuenta para jugar una partida y ver cómo reacciona la gente al momento de ver a Tinka en acción. Bueno, antes de comenzar, todos dejen su like y ponganme en los comentarios a qué youtuber le pedimos prestar la cuenta para analizarla y revisarla a fondo. Así que bueno, empezamos con el video. Esto va a ser épico, papus. Vale chicos, ya me encuentro en la partidita. Y miren qué es lo que tengo aquí, loco. A ver, voy a comprar arma, voy a comprar arma porque ya va a empezar la partida. Me sale el coso de arriba, Uruguay con la DC y el número 24, chicos. Y miren esto. ¡No! ¿Qué? No puede ser, se me cerró el juego, loco. No me la puedo creer. Y justo cuando le voy a mostrar... ¡Jesucristo, te quiero, nene! ¡No! Ya regresé, pero me reventaron, loco. Y pues bueno, quiero mostrarles esto. Y es que en el otro equipo me salió una escuadra con 21 de racha y 300 también un montón de estrellas. 21 de racha, 22, 9, 24. ¡A la bestia, mis clases! ¡No! ¡Por un demonio lo que faltaba! No, me la puedo creer, loco. Voy a hacerle perder puntos a Tinga por la culpa del emulador que se me está cerrando. ¡Por qué! ¡Y se murió! Bueno, chicos, al final no puedo jugar ni una ronda porque tenía el problema de que me sacaba del juego. ¡De veras se pasan! No, chicos, le hice perder una estrella a Tinga, loco. Perdóname, por favor, crack. Vale, chicos, pero vamos a venir a una partida de lobo solitario porque vamos a ver qué tal. Aquí no me va a fallar nada, ¿eh? Y miren con qué me tocó, ¿eh? Con Daniel Laue. No sé cómo se llama ese compa. Pero bueno, vamos a ver y a demostrar que en realidad nosotros podemos jugar como Tinga, loco. No lo vamos a hacer quedar mal en su cuenta, chicos. Así que a ver. ¡Prepárate, Crick! ¡Toma! ¡Toma! Y para tu casa, mi bro, de una, ¿eh? Esto es rápido, chicos. ¡Donde pone el ojo pone la bala! Ahí está, loco, me gusta. Vamos a ver si en toda la ronda lo puede reventar de un solo tiro. Así como el verdadero Tinga, mis cracks. A ver, ¿dónde está, loco? Vente para acá, mi hermano. ¿Dónde está mi hermano, mi Crick? ¡Mi Crick, mi Croc! ¡Toma! A ver. Le puse eso por ahí. Vale, ya gastó todas sus paredes. Atentos. Va a salir. Y a su caso lo mandamos. No, pero ahí fallé, chicos. Ahí fallé esos tiros. Entonces no cuentan como que si yo soy Tinga. Pero buenísimo. Vamos bien, loco. Vamos bien. No tenemos que perder esta partida, chicos. Pero se me siento muy nitrado con la tienda de Tinga, mis cracks. Y vamos para allá. Uy, mis Crick, buenísima. Me siento el verdadero Crack con esta skin, loco. Perfecto. No voy a permitir que me saquen ni una sola ronda al otro, ¿eh? ¡Falló, falló, falló! Y lo matamos con la Sonia. Buenísimo, loco. Por un momento, pues, sentí que he perdido la partida. Eso es lo que yo llamo un buen tiro. A ver, si me toca agarrar, me voy a agarrar una escopeta, loco. Porque toca darle chupar y moñan con la escopeta, mis cracks. De un solo tiro. Medio segundo después. ¡A la bestia, me la pisó! No, qué manco, Crack. Me la pisó, pero bien pisada. Bueno, no pasa nada, chicos. Ahorita sí, me voy a concentrar. Voy a sacar mi máximo potencial. Porque no voy a permitir que me saque una ronda más, ¿eh? ¡No! ¡A la bestia, me está rematando! ¡Me está rematando, gente! ¡Y me está haciendo emote! No me la puedo creer, mis cracks. Ahora sí, ya me enfadé. No voy a permitir que a Tinka le hagan emote en mi cara. Y yo en su cuenta, chicos. El único consuelo es el dulce alivio de la muerte. ¿Hasta la vista, Crack? ¡No, me la creo! Y me está rematando, loco. ¡Maldita sea! Bueno, ya no le voy a regalar más rondas. Porque nos puede remontar, ¿eh? No tenemos que permitirlo. ¡Joder! Me reventó con la MP40 de nuevo. Vale, chicos. En este momento tendremos que sacar cualquier arma. Porque la cosa se puso un poquito complicada. Y para esto voy a agarrar... A ver... Uy, ya tengo por aquí. ¡Vamos allá! ¡Vamos, loco! ¡Ahí está, mis Cracks! Y como debe ser, ahora vamos a pedirle un PvP. ¡Venga, what the fuck! Por sacarnos unos cuantos emotes. ¡Venga, pase! Mi hermano... ¡Esto se va a poner feo! Vale, chicos, ya me encuentro en la sala con el tóxico en el otro equipo. Y pues bueno, vamos a jugar un PvP. Este será el primer PvP que voy a jugar en la cuenta de Tinka, chicos. Así que bueno, estoy muy emocionado y tengo que ver... Tengo que ver qué tal nos va, gente, ¿eh? No, no me cambié las habilidades, loco. Ando con esta habilidad. Que no es de PvP, chicos. No me la puedo creer. No importa, loco. Igual lo vamos a ganar. ¡A la bestia! ¡Me rompió el pecho! ¡Me está rompiendo el pecho, gente! ¡Ojo! ¡Vamos, loco! No puede ser, lo maté con Sonia, loco. No, chicos, como olvidé las habilidades de cambiármelas... Soy tremendo, soy muy loco. Bueno, no importa, voy a agarrar la escopeta. No me voy a ir con Desir porque la Desir no se me da bastante bien que digamos. Cambio la escopeta, sí, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver el cambio que... Me va a dar al momento de agarrar la escopeta, mis cracks. Ojo que el PvP se pone intenso. No, 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 no. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Vale, chicos, esta es la última ronda, así que tengo que activarme, loco. Tengo que sacarle un buen tiro como para ser arrable. Hacemos el zig-zag. Zig-zag, zig-zag. Vamos. Zig-zag y tiro, eh. Zig-zag y tiro definitivo. Toma. Uf, estuvo muy cerca. Vamos. Estuvo también muy cerca. Vamos. Ahora. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Se viene. Es ahora o nunca. Vamos, loco. Me quedé a tres de vida, loco. No puede ser. Le pegué todo en todo el pecho. No me la puedo creer, gente. Estoy pegando, pero puro amarillo, eh. Pero lo importante es que logramos ganarle al tóxico. Así que, mis cracks, pongan en los comentarios el próximo youtuber que quieren que le pida la cuenta para revisarla y analizarla. Bueno, se me cuida mucho y nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias.